Mira, la Lotería, como sabes, tiene 246 años de historia. Es la segunda institución formal previa al Estado mexicano. La primera fue Correos de México. Un año después se crea la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. La historia de este edificio data del 28 de noviembre de 1946 vamos a cumplir 70 años este 28 de noviembre. Una construcción que duró 12 años a través del arquitecto José Antonio Cuevas. Una construcción complicada, difícil, pues obviamente por el subsuelo en donde está erigida se tuvo que establecer un mecanismo de flotación elástica que, bueno, en aquella época no existía, lo tuvieron que generar para poder amortiguar y que los cimientos de este edificio fueran lo suficientemente sólidos y que no los moviera el movimiento de la tierra, que obviamente como todos sabemos, pues aquí abajo hay mucha agua. Este esquema de flotación elástica del arquitecto Cuevas pues luego fue galardonado por la Universidad de Harvard por su capacidad y por su funcionalidad. Es un edificio art deco, es el primer rascacielos de la Ciudad de México, del país en su conjunto. Para eso se necesitó un permiso especial del presidente Lázaro Cárdenas que permitía que esta construcción se llevara a cabo. Entonces el presidente autorizó la altura del edificio, pero también autorizó la construcción del mismo. Se llama el edificio El Moro porque proviene del pabellón Morisco. Es un pabellón que estaba en la Alameda Central construido de fierro forjado con arcos y columnas y ahí precisamente se llevaban a cabo los sorteos con los niños gritones de tal manera que, bueno, el Moro viene de Mordisco. Este pabellón estuvo intinerante en varios lados, viajó a varios países y, bueno, pues es por eso que se le llama el edificio El Moro. Es un edificio bellísimo, es un edificio con mucha historia. Como te comentaba, el primer rascacielos de nuestro país hemos implementado mecanismos que permitan acercarnos a los jóvenes y que de esta manera jueguen hombres y mujeres los diferentes juegos de la Lotería Nacional. Hoy, por ejemplo, ya se puede comprar en las 8.500 sucursales que tiene pronósticos para la asistencia pública el cachito electrónico. Hemos estado trabajando muy fuerte hacia el interior de la institución para generar mecanismos de mayor transparencia, de mayor eficiencia, para que al final del día lleguen más recursos a la asistencia pública. Buscamos, pues yo diría que son 70 años de éxitos, 70 años de construir sueños, a través de la transparencia y a través de la cercanía y de la participación tan importante de los niños gritones que con su honestidad, con su transparencia, con su niñez cantan los números, todos los sorteos y cantan los premios al mismo tiempo, pues que perdure por muchos años más. Y bueno, hemos tratado de que el edificio pues esté bien mantenido, esté decoroso e invito a todos los mexicanos que quieran conocerlo, que quieran presenciar parte de nuestra historia a través de nuestros sorteos o de nuestros murales, pues que vengan y aquí siempre los vamos a estar con los brazos abiertos para recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!